Desde abajo hasta arriba Sin andar en la movida Su trabajo dio pa' todo La humildad lo tiene arriba Es un hombre de palabra Nacido en Tancicaringa Las carreras de caballos Las peleas con buenos gallos Son su hobby favorito Y pasearse en buenos carros Lo protege el santo niñito Y su esposa siempre a un lado Y que suene la balona Toquen el niño perdido Aquí yo me les presento Antoritos mis amigos Apoyando a mi gente Y yo soy Gerardo Galindo Y así soy Noriel Reigosa Y un saludo para toda la gente Que trabaja viejo Y arriba Taxicaringa Compañera Compañera Ormulloso de mi padre Que me enseñó a trabajar Yo conservo sus raíces Mi amistad la saluda Arriba taxi cariña, esa es mi tierra natal Y eso en el R15, también mi cuerno de disco Aquí yo me les presento, arriba el santo niñito Aquí tienen a un amigo, yo soy Gerardo Galindo